Intro Muy buenas a todos chicos, que tal como estáis y bienvenidos seáis al canal de Youtube de IsanaCodeTV Yo soy Sergio, me podéis encontrar en Twitter para arrobaesnavas10 Y en este vídeo os quiero recomendar algo que me ha fascinado, un tuit de Zidia que se llama slow-mo-mod Es un tuit bastante chulo que es completamente gratis, que está disponible en el repositorio de Big Boss Es compatible con iOS 7 y que nos permite poner las opciones del slow motion que tiene el iPhone 5S en cualquier dispositivo de iOS Algo fantástico por ejemplo mi iPhone 5 funciona de maravilla y es la misma funcionalidad que tiene el iPhone 5S En la aplicación nativa de cámara tenemos el slow motion como vamos a ver ahora Bueno fijaros que hay una característica, aquí nos dice que el iPhone 4, 4S, iPad 2 y 3 no soportan 60 frames por segundo en su cámara Por lo tanto tenemos que ir a los ajustes y ponerlo en 30 segundos como nos pone aquí Vamos a ver un poquito los ajustes primero, luego vamos a la aplicación de cámara para que veáis Fijaros que nos vamos a los ajustes, tenemos aquí slow-mo-mod Y desde aquí pues simplemente aquí si tenemos un dispositivo diferente, bueno si tenemos un iPhone 4, 4S, iPad 2 o 3 Tenemos que poner aquí 30, de acuerdo, que estos son los frames por segundo Simplemente eso, fijaros que aquí tenemos los ajustes de este tweak Como viene por defecto funciona realmente muy bien Vamos a irnos a la aplicación de cámara para que veáis un poquito donde tenemos las novedades Fijaros que haciendo swipes nos vamos a mover y aquí nos aparece la misma opción que tenemos en el 5S La opción de cámara lenta y posteriormente vamos a poder editar pues el vídeo que nosotros grabamos con cámara lenta Y poner el clip que nosotros queramos a nuestro gusto pues en slow motion, en cámara lenta Algo realmente fantástico poder integrar esta funcionalidad que tiene el 5S que realmente está integrada en iOS Pero que podemos liberarla con este fantástico tweak de Zidia Un tweak muy recomendado que por supuesto os recomiendo a todos los usuarios sobre todo de iPhone 5 Porque funciona realmente muy bien Bueno chicos aquí me despido, espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo Chao Que ya tengo el low motion en el iPhone 5 ¡LiPhone 5! ¡LiPhone 5!